... Estamos como una invasión silenciosa de lo que es las transnacionales de los agroquímicos y de los transgénicos y estamos dando una discusión aquí con los compañeros para que se siente y se vea que no es un problema solamente de catañar campesinos como productor de alimentos primarios sino que queremos involucrar a todas las comunidades porque el flagelo que causa el uso anticrimenado de veneno y de agrotóxicos y de semillas transgénicas toca todo lo que es la estructura del pueblo en sí estamos haciendo propuestas de lo que es la agroecología que era una propuesta que estaba ya en la reforma a la constitución por ahora no se aprobó pero estamos haciendo ejercicio en varios estados del país ya hay una propuesta del Ministerio de Agricultura y Tierra de 922 hectáreas que se están desarrollando a nivel nacional y hacerles saber a los movimientos sociales de acá de Caracas de toda la área urbana de Venezuela que el problema de los agrotóxicos no es solamente al campesino que llegó a tocar el veneno se envenenó y listo sino que acá en Caracas hay una cantidad de compañeros que consumen alimentos con una alta cantidad de agrotóxicos de veneno entonces hay que dar esa discusión en lo que llamamos cómo se produce el alimento quién lo produce y quién lo va a consumir y que se haga esa controlabilidad social desde la producción de los alimentos hasta el punto de consumo y exigirle al gobierno y al estado más presión para que se haga un estudio de esos alimentos porque creemos que la gran cantidad de enfermedades que se están dando cáncer en las mujeres y en los hombres es producto de esa cantidad de agrotóxicos que llevan los alimentos y si hablamos de la territorialidad tenemos que pasearnos por ahí porque si no tenemos la producción autónoma de la semilla si no tenemos el control de lo que son los usos adecuados de los suelos igualmente estamos perdiendo territorialidad y estamos perdiendo soberanía alimentaria es un llamado una cabalgata que estamos haciendo para que la gente se consiente más sobre lo que es el consumo de alimentos crear una red ya una gran red nacional de organizaciones de organizaciones sociales y propuestas que estamos haciendo nosotros trabajamos con los mercados campesinos en el 23 de enero en Petare pero creemos entonces dentro de esa gran red de movimientos de movimientos sociales entonces que sean los consejos comunales los movimientos sociales que juntos rompamos lo que es el este este boicot de alimentos para que parezca una mentira hay una escasez de alimentos quizás esa escasez de alimentos la hay por la cultura y el consumo de alimentos porque a nosotros se nos está perdiendo la producción en el campo no porque este no haya quien lo consuma sino que hay una rosca que es un sistema con el cual tenemos que luchar quebrar el espinazo ese sistema y cambiar la cultura de consumo nosotros se nos pierde este la llama se nos pierde la producción de batata porque no hay un hábito de consumo de estos productos y el mismo plátano quizás lo que el plátano que traen para acá es un plátano que ya prácticamente ya es lo que uno llama pasilla entonces pero es un problema muy fuerte que tenemos que romper esbaratar este sistema porque hay para que el producto del alimento llegue directamente a las zonas urbanas y eso tenemos que lograrlo entre el consejo comunal y las organizaciones sociales con la gente que está trabajando en el campo bueno en el proceso de producción de alimentos los productos que llevan más agrotóxicos más veneno es las hortalizas estamos hablando en este caso del tomate pimentón la cebolla las leguminosas que llevan gran cantidad de agrotóxicos nosotros estamos haciendo esfuerzo y ensayo en el estado de Yaraque para demostrar que si se puede producir alimentos sin ese uso discriminado de agrotóxicos lo que nosotros llamamos la agroecología o no más que las técnicas centrales de cultivo que aplicaban nuestros aborígenes y aplicaban nuestros abuelos que era devolver a la tierra esa cantidad de microalimentos y macroalimentos que le quitaban para producir en este caso una mazorca de maíz ahí la forma como devolver ese alimento a la tierra viendo la tierra como un elemento vivo sin necesidad de hilecha ese poco de abono quizá con técnicas centrales con productos que están en el mismo sitio lo que es un desarrollo endógeno tú preparas los biofertilizantes los abonos los controladores biológicos que están dentro del mismo ambiente y pueden tener una producción al mismo nivel que la agricultura convencional porque hay que ver que la agricultura convencional fue una agricultura impuesta una agricultura europea donde ese poco de herramientas que ellos tenían ese poco de veneno cuando termina la segunda guerra mundial oh ahora que hacemos con esto vamos ahora a hacer esto para producir alimento y entonces si un si un chorrito de veneno mata un gusano que es una vida igualmente acaba con una vida humana la diferencia es que lo acaba en un plazo más largo y aún todavía porque es hereditario el campesino quizás que tiene demasiado uso con el veneno de repente cae muerto si le pasó al compañero se murió bueno fue el veneno que ya y lo más grave que eso lo pasa de generación en generación igualmente lo consumen en la ciudad en el centro urbano está consumiendo ese producto porque el caso que uno ha visto que le tiran el veneno al tomate y al ratito vienen los niñitos o las personas recogiendo y eso va saliendo para el mercado entonces hay una cosa que en el estado que se llama el SIEPE pero parece mentira el SIEPE es un organismo que se carga de certificar los niveles de agrotóxicos en los productos tú sabes que son los grandes proveedores o los grandes clientes de este SIEPE que están en el estado de Yarakuy Japón la China y Europa le hacen la certificación de los productos que ellos van a comprar entonces y paradójicamente aquí en Venezuela no lo hace y tenemos esas instituciones aquí